Amigos, estamos listos, continuando aquí en Convocada Mañana con este proceso promocional para el Día de los Enamorados. Yo creo que, sin lugar a dudas, uno de los mejores presentes para cualquier ocasión, pero más para esta temporada, para este Día del Amor y la Amistad, es un pastelito. ¿Y sabe por qué? Porque el pastel es económico, es un presente económico, es un presente que te va a deleitar por un buen rato, y no nada más a ti, sino a tu grupo, a la familia. El agasajado, pues lleva el nombre, si le quieres poner ahí el nombre o la felicitación, pero como quiera que sea, quedas tan bien, eres tan bien recordado, porque cuando agasajas el gusto, el paladar, todo el mundo te ama. Entonces, el pastel es la mejor opción para llevar en esta ocasión a la casa de su ser amado, ya sea él o ella, y va a quedar bien no tan solo con él y con ella, sino con toda la familia. Así es, y como tú lo dices, siempre será recordado, como también nosotros queremos ser recordados, por supuesto, en Convocados Mañana. ¿Y qué te parece, Javier? Si regalamos tres pasteles. ¡Uy, uy, uy! Ya los vamos a regalar para que, ya sea usted si lo quiere regalar o lo quiere disfrutar con sus amigos, ya esa es su decisión. Oye, espérame, pausa, perdón, vamos a hacer la emoción, di la primera dinámica, les leo algo, leo la otra y así. Sale, sale, para que... El primer pastel se va a ir con... El primer pastel se va a ir con la primera llamada, el 973-4826, y esta persona nos tiene que platicar cómo se le propusieron matrimonios. Así que este va para una pareja, para un matrimonio. Regalamos un pastel a un matrimonio, ¿qué les parece? Perfecto, pues a reportarse rápidamente, chicos, y nos quería la primera llamada. Al principio del programa les prometimos platicarles 10 datos curiosos. Pero, ¿puede ser que tú llames y digas cómo te propusieron matrimonios o que tú llames y digas cómo le propusieron matrimonios? Claro, claro, cualquiera de las dos. Vice versa. Les voy a platicar, chicos, 10 cosas que ustedes no sabían, 10 datos curiosos, estadísticos, que no sabían sobre el 14 de febrero. ¿Ustedes saben quién gasta más el 14 de febrero, si los hombres o las mujeres? Los hombres. Los hombres gastan casi el doble de lo que gastan las mujeres el Día de los Enamorados. Este año, en promedio, cada hombre va a gastar entre $1,100 pesos frente a ellas que gastan $600 pesos. Es que, ¿sabes qué? Mira, por ejemplo... ¿En promedio? Es que sí, mira, los hombres pues sí regalan que el gigantesco mono de peluche que le cuesta $800 o $1,000 pesos, o la loción, perfume a la mujer, la bolsa, algo. O sea, les cuesta más caro. Y las mujeres les hacemos galletas, les regalamos un pastel, entonces, obviamente, el costo es mucho menos, ¿no? ¡Qué horror! Así es, chicos, pues fíjense que... Así está, es el oso, miren los globos también muy bonitos. Más de un tercio, otro dato curioso, más de un tercio de los hombres prefieren no recibir regalo alguno y menos del 20% de las mujeres piensan de igual modo. O sea, es que esto está disparejo por completo. Totalmente. O sea, las mujeres básicamente regalenles, porque si no, se van a sentir mal. Aunque sea una flor. Aunque sea ahí un... La flor de su jardín. A ver, lo preguntamos hoy en la mañana, ¿no? Y decían, no, pues sí, 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 me sentiría yo mal que no me dieran mi regalita. Sí, yo sí. Aunque sea así, antes de entrar a la casa, que corte ahí del jardín. Por lo menos ya dígale, ¿no? Feliz día San Valentín. Mínimo. Mínimo. I love you. Sí, bueno, pues el otro dato es que durante esta celebración, una docena de rosas cuesta más o menos unos $180 pesos. Es 50% más de lo que cuestan normalmente. Perfecto. Oye, ya hay una llamada. Ya hay una llamada. Hola, hola, hola. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Quién habla? Buenos días, hablo para participar. Claro. ¿Su nombre? Patricia. Patricia, ¿qué tal? ¿Nos puede platicar esa historia hermosa de cómo le propusieron matrimonio? Pues, para ponernos de novio, fuimos a un evento aquí en la monumental del grupo Intocable y al momento de regresar a casa, fue en el carro, nos dimos el beso y así inició la historia de amor. Ah, ¿ya cuánto tiempo juntos? ¿Cuánto tiempo juntos? ¿Ocho años? El café, perfecto. El café. Perfecto. Pues, este ya se lo ganó, Patricia. Muchísimas felicidades. Se lo ganó, 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 se lo ganó. Que pase un excelente día de San Valentín, las queremos mucho. Igualmente, para ustedes. Hasta luego, Patricia. No cuelgues, no cuelgues para que te tomen los datos. Claro que sí, gracias. Segunda dinámica, Xochitl. Sí, la segunda, bueno, ya un pastel se fue. Este ya no, ya no cuelgues. Quedan dos pasteles. Para el siguiente ganador queremos que nos mande una fotografía con su pareja, ya sea la puede mandar él o ella, ¿no? Pero la mejor fotografía que tenga con su pareja, así que estén muy románticos, a nuestra página de Como Cada Mañana. Así es. Y este, y este, una pareja de novios. Pues la primera foto que suban, ¿eh? Es la primera. Es la primera persona que suba la fotografía, es el ganador. Y si tienes ahí a tu pareja, tómate una selfie en un instante. Rápido. Mándala, ¿eh? Así es, rapidito. Y nos quedan, nos quedan disponibles estos dos pasteles. Les platico más datos curiosos. Se espera que más de nueve millones de mascotas reciban regalos también. O sea, no solo los humanos, sino las mascotas también en este día de San Valentín, por parte de sus dueños, van a recibir regalos. Ay, está un poco insacrado ya eso, mamá. Pues es que esta Navidad, ¿no? Sí, yo creo que es válido. Bueno, pues sí. Sí, sí. Así es. Vámonos ahora con otro siguiente dato. El 15% de las mujeres se mandarán flores a ellas mismas este día. ¿Cómo ven? Trampos. 15% de las mujeres se las van a mandar a domicilio o a la oficina. Sí, para que, ay, el admirador secreto me las mandó. Y con cara así de, no puede ser. Ven la tarjeta que se escribieron ellas mismas y se van a reír así. Uy, ¿quién será? Fíjense que una empresa, otro dato curioso, una empresa de condones bastante reconocida dice que las ventas durante este día aumentan de un 20% a un 30%. Así es que hoy se da mucho amor. No, ahora sí hay que repartir, amor. En marzo es el mes en que más test de embarazo se venden. ¿Qué tal? Ay, 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 imagínate. Mucho cuidado, mejor mucho cuidado. Hay que prevenir, ¿no? Bueno, pues sí, es que es coincidente, ¿no? En febrero se venden muchos más preservativos y en marzo hay más pruebas de embarazo. Así es. Y bueno, otro de los datos curiosos es de que el 50% de todas las tarjetas de San Valentín se compran durante seis días anteriores a la celebración. O sea, es que la gente sí toma sus precauciones y se va preparando con sus cantidades de San Valentín. La verdad que sí, con tiempo. Porque si ya ahorita vas a una tienda a buscar, ya no encuentras nada. Todo escogido, pisoteado. Todo escogido, pisoteado, ya sé. Entonces sí, normalmente con mucho tiempo se va y se escoge la tarjeta, así ya con detalle, pues de a ver qué dice, que nos quede a las dos como pareja. ¿Ustedes saben dónde pueden conseguir estos pasteles que estamos regalando aquí, que están deliciosísimos? Yo sí sé, Javier, pero tienes que pasar esa recomendación. Yo se los paso, yo les paso el tip, mire, si usted, porque bueno, la recomendación vale, ¿no? Vale usted la pena el comentario de que el mejor regalo es un pastelito. Se lo lleva a casa, se lo lleva con la persona que quiera casajar y va a quedar usted muy bien. También si ya está pensando en dónde comprarlo, mire, yo le recomiendo que vaya con nuestros amigos de bodegas Erlomex frente al Mercado Hidalgo. Ya sabe que son los mejores pasteles de Tijuana con los ingredientes de primerísima calidad a precios económicos desde 200 pesitos. Imagínese usted, se va a llevar un muy buen pastel a casa y va a casajar no tan solo a su amor, sino a sus amores en general. Ay, sí, riquísimos. Y bueno, aquí esta es una probadita de los estilos que tienen, pero si usted va directamente, pues hay una gran variedad. Ya lo creo que sí. Bueno, ya tenemos más. Vamos con los más datos curiosos, ya nos falta un poquito. ¿Ya nos mandaron la fotografía o todavía no? Ya nos mandaron. ¿Cuál es lo que quiero? ¿Alguien nos dijo cuál quería? ¿Nos dijeron? A ver si sale la fotografía. Bueno, si quieres entonces seguimos con los datos y lo que nos dicen. Así es, y para preparar la tercera dinámica para el último pastel. Pues miren, les comento chicos también que mil millones de postales de San Valentín se regalan cada año en el mundo, convirtiéndola en ese aspecto, en la segunda celebración más importante después de Navidad. No, es que es un negociazo y lo hemos platicado siempre, ¿verdad Javier? Más que el día de las madres, más que el día de las madres son lo que yo creí. Pues sí, porque madres es pues mujeres, mamás y este es hombre, mujer. Ahí está la foto, miren chicos, de los ganadores. Ay, sí, qué rico. Probablemente andarán por allá por los viñedos, con esas copitas de vino que vemos ahí. Muy nice, nos dijeron cuál querían, nos dijeron qué pastel querían. Felicidades a esta pareja. Edgar. Edgar nos mandó esta fotografía. Bueno, Edgar, tú eres el ganador de uno de estos dos pasteles. ¿Repórtate con cuál? ¿Repórtate cuál es el que quieres? Uno está como, no sé de qué es, pero está forrado de vainilla. Lo veo cajetoso. Con cajeta, ¿verdad? Y el otro es un hermoso corazón que a lo mejor tiene cara de chocolate, no es cierto, no sabemos de qué es, pero es un corazón. Ahí está. Para no regalar el tuyo, Edgar, repórtate con nosotros una vez más y dinos cuál quieres. Rápidamente escríbenos cuál es el que vas a querer, Edgar, para seguir con el siguiente regalo. Así es. O sea, si hubiera sido genial, hubiera convertido en un video, mira, ahorita que levanté el pastel. Que se tuviera caído. Ay, no, Javier. Oigan, vámonos con la tercera dinámica antes de leer los dos puntos para que la gente se vaya reportando. La primera persona que nos marque al estudio y como es día del amor y de la amistad también, que nos platique una excelente anécdota que tenga con su mejor amigo, con su mejor amiga o con su grupo de amigos. Una anécdota bonita, un bonito recuerdo con sus amistades. Que nos marque y nos lo platique. Bueno, será la persona que se lleve el tercer pastel para compartir con todos, bueno, sus amigos. Me encanta. Porque también se vale. Sí. Así es que váyase reportando. Y le digo los últimos dos datos curiosos de este día de San Valentín. Las mujeres compran aproximadamente el 85% de ellas. Esto es con respecto al punto anterior de las tarjetas de postales. O sea, las mujeres son las que consumen el 85% de todas las que se compran. Y bueno, ya para terminar, pues es que ellas son las que compran. No, 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 es que ya lo dijo Xochitl. Tú les das una bolsa y ya te dan una tarjeta. Con unas galletitas, a ver. Es correcto, es correcto. Ok, Edgar quiere el de cajeta, entonces estos dos ya se nos fueron. El último para el grupo de amigos que lo puedan disfrutar es el corazón. Así es, y el último dato ya para terminar, por cada 120 hombres solteros en los 20 años hay 100 mujeres solteras en ese mismo rango de edad. La cosa cambia drásticamente cuando miramos por encima de los 65 años. A partir de esa edad hay 33 hombres solteros por cada 100 mujeres solteras en el mismo rango de edad. Así es que hay más solteronas que solteronas, entonces, sí. Y en el rango primero que dijiste de los 10. Es equivalente 100 y 100. De 120 son 100 mujeres, 120 hombres, 100 mujeres. Y ya después de los 65 son 100. Se dispara. 33 hombres, 100 mujeres. O sea, esto se ve, se cambia horrible. Ay, ay, ay. Así que, bueno, hay que recordar la dinámica para el último pastelito que nos lleva. Ya tenemos llamada, es la persona que se comunique con nosotros y nos diga una anécdota bonita con alguna de sus amistades, con su mejor amigo, con su mejor amiga o el grupo de amigos. Una anécdota chistosa, chusca, padre, que recuerde. Comparta con nosotros, rápidamente nos marca el estudio y se lleva el último pastel que tenemos para ustedes. El teléfono, 973-4826, 973-4826. Rápidamente, en lo que nos marcan, una anécdota chistosa que contigo. Con mis amigos, este... Bien, piensa una rápida. Híjole, pues no sé, tengo tantas bonitas memorias con mis amigos, ¿no? Pero yo siempre me acuerdo que cuando estábamos más chicos en la secundaria, nos íbamos a comprar un café o algo y comernos, estacionábamos en el parque y nos bajábamos a bailar. Así. Así los locos, así. Ya es bailador de siempre. Nos bajábamos a bailar y ahí estábamos, así, en el parque nos importaba poco que la gente... Y nos poníamos a comer, así, y nos poníamos a comer ahí en el carro y a platicar y grabar y no, pues, pues, así. Yo tengo una anécdota bonita con una muy buena amiga, que de hecho vive aquí en Tijuana, pero esto fue en Sonora. Cuando estábamos ya en las tardes libres, me iba yo a su casa y nos sentábamos en una barbita y ahí nos poníamos a platicar y ahora sí que nos daban las 10, las 11, las 12. Y mi mamá y su mamá se le daban, oye, ¿ustedes qué están haciendo? Plática. Se nos iban las horas platicando y, obviamente, comiendo bolositos. Perfecto. Oigan, pues, yo se las debo porque tenemos que hacer una breve pausa, regresaremos con más y, obviamente, con más pasteles. Así es que, por favor, no se muevan y quédense con como cada mañana, 9, 7, 3, 48, 26. No, yo, que estaba de mi lado. Volvemos, no se mueran. Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí, es una guerra de tomar y dame, pues dame de eso.